Ay, este antes de eso, eso se amanecían, este... Había una gente que decía los gatos, eran dos. ¿Los qué? Los gatos, le decían. Y eso, ellos hacían los cuentos en combinación, ¿ves? Y eso, cuando estaban esos gatos ahí no se iba nadie de Pelonio, porque eso... Y sube, y sube, le dan cuentos sobre, cuentos sobre, gustes, que eran los gustes sobre, pero... No, a eso se lo creía, ¿no? Ay, dale. Mira, me cuento de cuando tú estabas, cuando tú eras el chofer de la Coca-Cola. ¿Cuándo qué? Cuando tú eras el chofer de la Coca-Cola, que te quedaste dormido. Ajá, mire, este fue verdad. Yo anduve... Yo anduve como... Llego 12 kilómetros de dormir. ¿Cómo te despertaste? Cuando desperté... Desperté, este... Pues desperté, pero... Ya había andado como 10 kilómetros. Estoy trope de eso. Llego a virar y me levantaba a la Coca-Cola. Pero... Pero... Eso me pasó bien en la Coca-Cola, pero también me había pasado en... 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 Una vez que yo fui llevando soldados a San Germán... Y... Y... Y vine... Venía de allá por la madrugada. Pero era tarde en la noche. Y eso traía un sueño que se me pendía la cajetera. Y yo dije... Voy a buscar un sitio que haya como un chaplén y haya luz para... Para descansar. Y así, pues... Cuando llegué a Quebradil y encontré que habían sacado como una 10, así un solache. Y en la esquina había un post que tenía luz. Y ese es el sitio. Y cuando bajaste la tabaca, yo dije... No, este vengo con el traje. Y me ajení allá y hice así. Me recosté sobre la rueda del chaplén. Pero... A mi parecer, yo había dormido como... Como un jato. ¿Ves? Así. Y entonces desperté... Cuando... Desper... Este... Dormí así y desperté. Dormido. Prendí la guagua y miré de dónde. Yo la había dejado mirando parecido. Entonces, como el solar era grande... Pues la miré de dónde. Miré para atrás. Y cuando anduve de Quebradilla a Isabela... Dormido. Eso es una curva, así... La tajantera. Y cuando desperté llegando a Isabela, yo dije... Adiós, pero ven acá, pues. ¿Qué... ¿Qué pasó a mí? Y yo dejé esta guagua anoche. Anoche decía yo... A lo mejor íbamos un cuarto de hora. No, yo no estaba haciendo sky love por nada. No, yo no estaba haciendo sky love por nada. Decía... Yo decía... Este... Este... A lo mejor... Este... Sí, yo... Estía dormido como algunos diez minutos, diría yo. Y cuando desperté y me apeé abajo a la guagua... Y miré para así... Y yo dije... Ay, pero si ya estoy llegando a Isabela. Y yo de esta guagua anoche... Mirando en Quebradilla parecido. Oye... Andado yo... Yo... Bueno... Esto es una cosa increíble. Si tú fueras yo te dijera... Mira, aquí es porque yo me... Me... Me quedé. Y mira todo lo que yo anduve dormido. Yo vine para atrás. Y uno... Y dice... Y dice... Y dice... Que regreso. Mmm... Porque no hay carrera directa. Es solo una curva. No hay... ¿Llegaste bien? Muchachos, cuando yo llegué allá... Me di un miedo... Cuando me apeé abajo a... A la... A la... A la guagua que desperté. Y dije... Pero si yo estoy llegando a Isabela... Si yo de esta guagua anoche... Y mirando para el esquivo anoche... Y decía... Yo creo que no iba ni un cuarto... ¿Qué hora? Si... Entonces... Me dijo que a medio de ano... No vuelvo a... No vuelvo a salir de noche... Con soltado... Ahí cogí miedo... O sea... No... No... No...